¿Qué debo de hacer para conseguirlo todo? ¿Qué debo de hacer para poder conseguirlo? Más difícil no se puede, si en México he nacido Vengo de la pobreza y estoy aquí prendido ¿Qué debo de hacer para conseguirlo todo? ¿Qué debo de hacer para poder conseguirlo? Más difícil no se puede, si en México he nacido Vengo de la pobreza y estoy aquí prendido Se me volvió a amanecer, aquí sigo en la pobreza Escribiendo por placer, a dónde voy ni sé Solo esfuerzo el coco pa' dinero merecer Yo feria voy a hacer, cantón voy a tener Conservando lo que tengo, lo voy a obtener En el nombre de Yabel, escúchalo muy bien Sé lo que es ser pobre y quedarme sin comer Eso sí es sufrir, pues yo ya lo viví La carita de mis hijas lo que impulsan este ring Nací en la pobreza, vengo de la pobreza Y nada hace más daño que la maldita pobreza Yo sé lo que te digo, así que ponte al tiro Lucha por tus sueños y ya no estés dormido El mundo está perdido Reyes y presidentes, nos tienes bien hundidos En el lodo sumergidos Abre ya los ojos y cambia tu destino Yo quiero billetillo, puro del azulito Yo quiero mis diamantes, restaurantes y anillos Yo para el rap si brillo y ya no estoy morrillo Sé bien lo que quiero y lo que quiero es el dinero Pues de mientras le rapeo en lo que llega el dinero Voy planeando la estrategia pa' mis sueños ir cumpliendo No se trata de escribir, nada más a lo pendejo Tienes que saber muy bien lo que tú estás vendiendo Recuerda mis palabras cuando ya te estés muriendo La vida no es sencilla, estás en la orilla Así que ponte listo, deshazte de esa vida Consigue tu comida, consigue tu dinero ¿Qué debo de hacer para conseguirlo todo? ¿Qué debo de hacer para poder conseguirlo? Más difícil no se puede, si en México he nacido Vengo de la pobreza y estoy aquí prendido ¿Qué debo de hacer para conseguirlo todo? ¿Qué debo de hacer para poder conseguirlo? Más difícil no se puede, si en México he nacido Vengo de la pobreza y estoy aquí prendido Para conseguirlo todo debes que perder el miedo Tienes que hacerte fuerte para poder conseguirlo Escucha lo que digo, en México has nacido Analiza lo que sabes, lo que has aprendido Todo tu recorrido, he estado muchas veces en la cima como rey Y muchas otras veces en el suelo como wey Así que como ves, pero me levanté Me la sigo rifando, sigo firme, sí de pie ¿Qué debo de hacer para conseguirlo todo? ¿Qué debo de hacer para poder conseguirlo? Más difícil no se puede, si en México he nacido Vengo de la pobreza y estoy aquí prendido ¿Qué debo de hacer para conseguirlo todo? ¿Qué debo de hacer para poder conseguirlo? Más difícil no se puede, si en México he nacido Vengo de la pobreza y estoy aquí prendido